El domingo 15 de ahora de diciembre ya estamos nuevamente con el Festival de la Canción comenzando a las 20, 30 horas ¿En el lugar de siempre? En el lugar de siempre, no se suspende en caso de lluvia ¿Dónde lo van a realizar si llueve? Se realiza en L'Etoile En L'Etoile, que siempre es un plan B esta alternativa que tienen Gracias a Dios los últimos años Un solo año, un solo año no llueve la lluvia Está bien, bueno, ¿y hay buena cantidad de grupos? Sí, tenemos nueve grupos que van a participar incluyendo uno especial con una sorpresa que invitamos a todos que vengan para verla Hay grupos de Santa Fe y grupos de acá de San Carlos Bien La idea es que cada grupo interprete dos canciones, tres, ¿cuál es el mecanismo? Sí, dos canciones que más o menos abarcan una apuesta de 10 minutos por grupo Bien Esas están las bases del concurso, del festival O sea, el concurso era hace unos años donde había una apuesta competitiva pero bueno, ahora nos dedicamos a cantar a la Navidad y dejar algún mensaje con las canciones No tiene carácter competitivo ya No tiene ya carácter competitivo Simplemente es invitar a todo el que quiera Bueno, ahora ya las inscripciones cerraron pero siempre es quien tenga buena voluntad de participar y cantarle la Navidad dejando un mensaje a la gente para ir preparando el corazón para la llenada de Jesús ¿La entrada es gratuita? La entrada es gratuita Estamos vendiendo unos bonitos de contribución que son para, o sea, va a haber sorteos con un primer premio de una bicicleta que se venden todos a la salida de la misa y ese domingo vamos a estar ahí también vendiendo números Claro, para solventar algunos gastos Aparte que vamos a tener el buffet Los numeritos tienen un costo de 5 pesos ¿Y tienen qué premios? Tienen premios que todos los comercios generalmente colaboran con algún obsequio Así que son muchos los comercios, muchos los premios y de paso invitamos a todos los comercios que quieran Nosotros generalmente visitamos pero si hay algún comercio que quiera acercar algún obsequio para esa noche durante el día sábado nosotros vamos a estar en la parroquia recibiendo y armando los premios Así que muchos comercios de la ciudad todos los años, la verdad, que nos acompañan y aprovechamos para agradecerles porque siempre están colaborando con nosotros para que podamos hacer estos sorteos La idea es que la gente se acerque masivamente Siempre hay un buen marco de público pero tal vez este año se pueda lograr conquistar un poco más Y esperemos que sí O sea, todos los papás vienen a acompañar a los chicos y todo Tenemos varios grupos y grupos nuevos también por ahí convocamos un poquito más Ojalá que sí O sea, que todos estemos dispuestos a preparar el corazón que es la idea del festival, ¿no es cierto? Bien, bueno, la cita es el domingo que viene 20-30 Bien Servicio de Buffet Buena música Van a haber sillas colocadas Hay sillas siempre Sí, sí, sí Se colocan sillas siempre para que todos puedan estar cómodos En el lugar Bueno, ¿quieren hacer la invitación entonces final a la gente? Bueno, el domingo... Bueno, recién El domingo 15 a las 20-30 horas entonces el festival de la canción navideña de esta edición 2013 por decirlo de alguna manera Este año nos convoca un lema distinto todos los años nos convoca un lema distinto que es Navidad es Dios nacido en familia para que el hombre sea familia Qué bueno, qué linda frase Muchas gracias señoras Muy amables Gracias a vos Gracias